Abba a Cados, ministraré tu palabra, pero que no sea yo, sino tú, bendito Ruaacodis, hablando a través mío. Toda gavaya a nuestro Mashiach, Omen, Omen. Siéntense, por favor, amados Sahim, hermanos, hermanas, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roy de la Keilah, pastor de la congregación Gozo y Paz, aquí en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. Bueno, voy a pasar de este lado del altar. Recuerden que siempre hago una reverencia al nombre. No es idolatría, ya lo expliqué. En el Abino, en el Padre Nuestro, decimos santificado, muy exaltado es tu nombre. Entonces, yo sería un irreverente y un hipócrita si pasara yo sin ni siquiera ser una reverencia, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 27. Entonces, vamos a leer el Salmo 27, todos a una sola voz. Omen. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh esta, buscaré. Que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo, en su Mishkan. Todos el cinco fuerte. Omen. Porque él me esconderá en su suca en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su Mishkan sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo. Ten compasión de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, el lojín de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Aleluya, bendito es el abacados. Bueno, ahora vamos a empezar el tema del día de hoy. Y antes de que se te olvide, suscríbete, suscríbete al canal y dale ahí a la campanita para que tú recibas las notificaciones, porque esto se va a acelerar y voy a ir compartiendo temas más profundos todavía. Ahora, para empezar quisiera yo darles varias ideas y después ya llegar a una conclusión total. Voy a ir por puntos, porque he visto que les gusta anotar a muchos hermanos y hermanas. Por puntos les es más fácil. Como número uno, nada se puede oponer al poder de Yahweh. Ese es el punto número uno. Nada se puede oponer al poder de Yahweh. Nada. Aquí veíamos en el Salmo que Él nos guarda, que Él nos bendice, que Él es nuestro lojín, etc. Entonces, si estamos confiados en el Eterno, no tenemos por qué tener miedo a la gran tribulación y a todo lo que ya está por suceder. Entonces, punto número uno, nada se puede oponer al poder de Yahweh. Punto número dos. No hay poder debilitado en Yahweh. Porque Él es el Todopoderoso. O sea, no hay poder debilitado en Yahweh. Porque Él es el Todopoderoso. Hay algunos hermanos a nivel mundial, no menciono nombres, que están empezando a hacer un búnker dentro de su casa para cuando empiecen todas las cosas. Eso es señal de no tener fe en el Todopoderoso. Porque hasta una granada de mano puede hacer que ese búnker vuele mil pedazos. O sea, no estoy deseando mal, pero ¿cómo estar pensando en eso? No, los que buscan eso son los impíos. Claro que el Eterno va a guardar a la amada casa de Judá en los búnkers allá en Israel y eso parte del pueblo. Eso está en Apocalipsis 12. Entonces, si tú anotaste en el punto número dos, no hay poder debilitado en el Ojim. Hagan de cuenta que esta lupa afuera, el poder del Ojim, que Él es el limitado. Y algunos se imaginan como si un pedacito estuviera debilitado. No. Él no es como nosotros. Él es perfecto. Él no necesita cerrar los ojos y abrir los ojos. Cuando en la Biblia dice, abre tus ojos, Abba, Abba, mírame Yahweh. Todo eso es simbólico. Él no necesita cerrar los ojos. Eso es simbolismo en la Biblia y es poético. Es muy bonito. Pero no, es como cuando decía yo que se tocó el Shofar. Él no necesita respirar para tocar el Shofar. Ese trompetazo será tremendo. Ya sucedió en Éxodo 19. ¿Recuerdan? Cuando dio su Torah, la ley, la Torah, los diez mandamientos en el Sinaí. Volverá a sonar cuando sea el Natsal y volverá a sonar cuando venga por segunda vez. Es un decir. Él ha venido muchas veces. Ya Shohamashé está en Zacarías 14. Y el trompetazo lógico del Natsal está en 1 Tessalonicenses 4.16. No hay poder debilitado en Yahweh. No hay poder debilitado. Eso no existe. No existe. No existe. Este tema te va a caer muy bien. Vas a ver. Punto 3. Cuando la gente, aquí estoy hablando de personas, utiliza su poder para debilitar es que hay una fuerza débil. A ver, voy a volver a repetir esto porque está como complicado, pero no, no van a ver. Cuando la gente, las personas utilizan su poder para debilitar es que hay una fuerza débil realmente. Espero lo hayan anotado, si no, de todas maneras está siendo filmado y grabado esta enseñanza. Todas las personas, el Eterno les ha dado poder a todas, a los Gojima, inclusive los que no guardan Torah tienen poder. Tal vez tienen un negocio, su propia casa, son dueños de su propio local, de su propio negocio, son dueños de su auto, les ha dado a su esposa, a su familia, a sus hijos, o sea, les ha dado poder. Pero cuando la gente, las personas utilizan su poder para debilitar es que hay una fuerza débil. Explico, ejemplo, el adulterio. La gente tiene poder, aunque no sea creyente, porque el sol sale para buenos y malos y la lluvia cae para buenos y malos, dice Yahshua Mashiach, porque el Padre es bueno. Entonces, cuando la gente utiliza su poder, vamos a suponer que a una persona le va muy bien y dice, tiene suficiente dinero y entonces dice, puede tener un amante utiliza su poder para debilitar. ¿A quién debilita? Él mismo se debilita, debilita a su esposa, debilita a sus hijos, debilita la economía de su propia familia. Es que hay una fuerza débil. No era fuerte en el espíritu, tal vez nada más en el dinero. O más bien, era fuerte en el dinero, pero no en el espíritu. No sé si me di a entender. Entonces, cuando las personas utilizan su poder para hacer mal, para debilitar. Y eso significa que hay una fuerza débil en el espíritu lógico. Ahora, punto siguiente. El poder de Yahweh no tiene opuestos. O sea, no hay quien se le pueda oponer al Eterno. El poder de Yahweh es infinito. Entonces, el poder de Yahweh no tiene opuestos. No tiene opuestos. No es como aquí en la tierra. Las peleas, las guerras entre los reyes y ahora, mira, por el orgullo, quieren demostrar el músculo y sacan el mejor armamento, los mejores tanques, los mejores misiles. Rusia dice, vean mi desfile. Corea del Norte dice, vean mi desfile. Estados Unidos dicen, vean mi desfile militar. Porque hay competencia, por el orgullo. Pero el poder de Yahweh, dije, no tiene opuestos. O hay otro más poderoso que Yahweh, nadie. O hay otro igual que Yahweh, nadie. El poder de Yahweh es infinito, no tiene opuestos. Punto siguiente. Ninguna debilidad puede adentrarse en el poder de Yahweh. Ninguna, ni una sola debilidad puede adentrarse en el poder de Yahweh. explico. Voy a tomar mejor para que no les moleste la lupa. Esta botella es una célula. Entra un virus, lo debilita a las células, se empieza a reproducir el virus. Mira con lo que tenemos de este bicho. Entonces, a ver, el cuerpo humano, las células y todo lo que está ahorita en el universo, diría yo, no solamente en la tierra, es débil. por el pecado en este caso de la tierra, el pecado de Adán, entonces, el Eterno maldijo la tierra. Eso está en Génesis y entonces espinos y cardos te producirán, ¿se acuerdan? Por eso el Eterno Yahshua llevó una corona de espinas, porque la maldición él la llevó en su propia cabeza y derramó su sangre preciosa para salvarnos. Pongo un ejemplo muy burdo, Abacados, perdóname, es una manera de explicar tu gran poder. Hagamos de cuenta que este es el poder de Yahweh, que es un poder infinito, repito, es algo absurdo lo que estoy diciendo, pero bueno, lo que estoy haciendo, es como si, a veces, el poder de Yahweh, y entonces, una debilidad puede adentrar el poder de Yahweh, no, ninguna, nada, nada. Esa clase de lojín tenemos los mesiánicos, los que no adoramos estatuas, Salmo 115, tienen ojos, tienen ojos y no ven, orejas y no oyen, boca y no hablan, pies y no caminan, adoramos el verdadero día, el Shabbat, guardamos las fiestas, guardamos la santidad, bueno, entonces, a ver, si este fuera el poder de Yahweh, es un decir, ¿verdad? ninguna debilidad puede adentrarse, entonces, con todo lo que yo acabo de explicar hasta ahorita, que es poco, pero es mucho, uno, nada se puede oponer, tú anotaste, nada se puede oponer al poder de Yahweh, dos, no hay poder debilitado en Yahweh, no, eso no existe, tres, cuando la gente utiliza su poder, es para debilitarse, debilitarse, y se indica que hay una fuerza débil, cuatro, el poder de Yahweh no tiene opuestos, cinco, ninguna debilidad puede adentrarse en el poder de Yahweh, entonces, si tú y yo tenemos ese Elohim, somos más que vencedores, eso dice la Biblia, y lo creemos. Ahora, ¿qué es debilitar? Yo lo sé como médico, debilitar, debilitar quiere decir limitar, si alguien se enferma, y tiene fiebre, y tiene dolor en el cuerpo, etcétera, entonces, está limitado, no puede trabajar, no puede hacer ciertas actividades, está limitado, entonces, debilitar es limitar, nosotros estamos en esta dimensión, y somos hijos de Yahweh, pero Yahweh, no está en otra dimensión, en él habitan las dimensiones, por eso decía yo que, la gente utiliza su debilidad, para debilitarse aún más, pero Yahweh, es del todopoderoso, entonces, su poder no tiene opuestos, no tiene competencia, por así decirlo, nada, ninguna debilidad puede adentrarse, en el poder del todopoderoso, porque Yahweh, es infinito, es ilimitado, es el todopoderoso, él es el Aleftaf, Yahshua HaMashiach mismo, ahora, el limitarse, que eso es debilidad, eso sí sucede en las personas, en nosotros, como seres humanos, lo explicaba yo, en la enfermedad, pero, atención hermanos preciosos, preciosos en el eterno Yahshua HaMashiach, que no nos debilitemos, atención, mucha atención, que no nos debilitemos, a propósito, a ver, una enfermedad, pudiera venir, pudiera venir, una fiebre tifoidea, no sé, una infección intestinal, un problema, una infección en un riñón, no sé, eso no lo buscamos, pues, pero el pecado se busca, dice Yahshua HaMashiach, que busca, encuentra, entonces, si alguien peca voluntariamente, independientemente, eso es realidad, lo que dice Hebreos 10, 26, ya no hay nada más que hacer, por los pecados, pero, quiero ir a este punto, si alguien peca, se debilita, es, no lo vimos ayer, en el caso del Rey David, con el pecado de adulterio, con Betsabeh, no estoy criticando, vuelvo a repetir, el pecado del Rey David, simplemente estoy diciendo, lo que dice el Tanaj, la Biblia, entonces, la gente sufre debilidad, a ver, te hablo a ti, que ya eres, un hijo del Eterno, y que tienes poder, porque él da, y el Hol, da poder, da bendición, Brahan, en Atzerbe Yehol, bendición, unción y poder, da el Eterno, te gustaría perder, parte de ese poder, peca, no, no peques, o acaso, no perdió su fuerza, Sansón, o acaso, en el Salmo 51, no dijo el Rey David, no apartes de mí, tu Santo Espíritu, tu Ruajacodis, entonces, a ver, el Eterno es, tres veces Santo, no es como nosotros, y si nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma, tenemos ese Dios, ese Elohim, para que se entienda, dije así, por amor a los nuevecitos, no hay poder débil, en nosotros, porque somos hechos, a su imagen y semejanza, no es que seamos Superman, no, o superhombres, no, no, o sea, a ver, vuelvo a repetir, si en el Elohim, no hay poder débil, si tú te conviertes, en un verdadero hijo, del Eterno, todo lo que él te vaya dando, de regalo, bendición, por ejemplo, a través de un profeta, de un siervo del Eterno, te bendice, o directamente te bendice, o alguien te impuso las manos, un siervo consagrado, te impone las manos, y recibes el Ruach a Codes, él te da poder, él te da bendición, él te da unción, acumula bendiciones, no las disminuyas, porque se disminuyen, se debilitan, se limitan, pecando, y es ahí, donde quiero llegar, al lugar vacante, pero permítame, proseguir, y ahorita, ya llegamos de hecho, a ese punto, ahora, si decimos, que el Ruach a Codes, tú lo conociste, como Espíritu Santo, pero lo correcto, es Ruach a Codes, el Sopro del Altísimo, si decimos, que el Ruach a Codes, está dentro de nosotros, en nosotros, entonces, debe ser igual a, poder, porque el Ruach a Codes, es poder, con su Ruach a Codes, el Eterno, hizo los cielos, y la tierra, las estrellas, y todo lo que hay, los Shal y Ajín, los apóstoles, soportaron, llenos del Ruach a Codes, los latigazos, que les daban, por predicar, que Yahshua, es el Mashiach, por predicar, el nombre de Yahshua, no de Yeshua, no, pues en el nombre de Yeshua, no iba a haber problema, para ellos, porque Yeshua es salvación, pero no es un nombre, y Yahshua, es un nombre propio, es un nombre, es el nombre, que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre, por el cual puedan los hombres, ser salvos, salvos, dice el libro de los hechos, entonces, a ver, los apóstoles, como nosotros antes, éramos cobardes, eso dice la Biblia, no lo digo yo, pero una vez, que ellos reciben, por eso les dijo, Yahshua, no se vayan de Jerusalén, hasta que hayáis recibido, el poder de lo alto, poder, y en el libro de los hechos, en el capítulo 2, llega el Ruach a Codes, como lenguas, de fuego, toca cada uno de ellos, y entonces ya reciben poder, y por eso, pudieron soportar, con ese poder, sobrenatural, del Ruach a Codes, de Yahshua Mashiach, los latigazos, y todo lo demás, si no hubieran recibido, del Ruach a Codes, no hubieran soportado, igual nosotros, con todo lo que viene, de hecho, muchos ya hemos pasado, experiencias amargas, y de todas, el Eterno nos ha sacado, porque eso dice, el libro de Job, seis tribulaciones, para ser el justo, y aún la séptima, no le tocará, bendito es el abacados, entonces, a ver, soportaron los latigazos, por el nombre de Yahshua, igual nosotros, malo, muy malo, cuando se cabila, se está, se está entre dos pensamientos, porque, una fuerza, se opone a la otra, si hay dos pensamientos, cuál ganará, no vamos a abrir nuestra Biblia, pero en primer reyes, en el capítulo 18, y en el verso 21, Elías, Eliau, le dijo al pueblo, si vales, Dios, seguidle, y si Yahweh, es Elohim, seguidle, y el pueblo, guardó silencio, cayó, guardó silencio, que increíble, o sea, dos fuerzas, pero es que, la primer fuerza, en el caso de nuestro Elohim, Yahweh, es infinita, porque callaron, porque guardaron silencio, porque como cavilaban entre dos pensamientos, y no sabían, estaban sirviendo realmente al diablo, adorando a Val, entonces, toda la bendición que se les había dado, como pueblo de Israel, la perdieron, tú anotaste en el punto número 3, que cuando la gente utiliza su poder, para debilitar, es que hay una fuerza débil, lo anotaste, si lo anotaste, aleluya, entonces, a ver, yo dije que el poder de Yahweh, no tiene opuestos, y aquí, la pregunta que les hace Elías, inspirado por el espíritu, de Yahweh, el Rojacodis, estuvo bien hecha, lógico, si tú dices que, ese muñeco, es Dios, síguelo, es lo mismo que yo les contesto, cuando me dicen, el Shabbat no es para mí, pues no es para ti, se acabó, la circuncisión no es para mí, pues está bien, no es para ti, porque el poder de Yahweh, no tiene opuestos, yo sé que la Torah, y tú también lo sabes, sabemos que la Torah, es la única fuente de vida, en Yahshua HaMashiach, no somos salvos, por guardar la Torah, sino por la sangre bendita, de Yahshua, pero la Torah, es la guía, para todos los redimidos, porque aquí me dice, lo que debo de hacer, y lo que no debo hacer, y no debe, entre las cosas, que no debo hacer, es no debo adulterar, quise poner ese ejemplo, por el tema de ayer, pero hay cantidad de pecados, tú conoces, ahora, quiero hacer una pregunta, analicemos, voy a detenerme aquí tantito, ¿quién puede percibir efectos, sin causa? Voy a volver a repetir la pregunta, ¿quién puede percibir efectos, sin que haya una causa? Lo que carece de causa, es la nada, eso es lo que carece de causa, la nada, pero siempre hay una causa, y en este mundo, nosotros venimos a vivir, la razón para cual nací, parece ser que ese sí, es el título de un video, para que nací, busquen ese video, está bonito, les va a gustar, nacimos para exaltar a Yahweh, yo no nací para ser médico cirujano, yo nací para exaltar a Yahweh, el hecho de que el Eterno me haya hecho, por su inmensa compasión, médico cirujano, es para que yo tuviera el sustento, para mí y los míos, entonces, a ver, ¿quién puede decir, hay efectos, o sea, totalmente, la nada, pues eso es, nada, cuando dicen, por ejemplo, hay gente que dice, yo no creo en nada, ¿te ha pasado? es igual a, que no tienen causa, en esta vida, hay un, debe de haber una causa, por la cual estamos en esta vida, entonces, vean ese video, ¿para qué nací? es en forma de pregunta, ¿para qué nací? entonces, cuando tú te topes con algunas personas, te encuentras con algunas personas, que digan, yo no creo en nada, es igual, a que no tienen causa, en esta vida, y recordemos, que solamente, Yahshua Gamaché, es el camino, la verdad, y la vida, esto es muy importante, ahora, mucha atención, cuando alguien dice, yo no creo en nada, etcétera, esto es, desperdiciar el tiempo, desperdiciar el tiempo, y es a lo que quería llegar, lugar, vacante, espacio, vacío, tiempo, en blanco, voy a volver a repetir esta idea, porque es importante, para desarrollar bien, todo el tema, entonces, si alguien te dice, yo no creo en nada, es desperdiciar el tiempo, hay un lugar vacante, hay un espacio vacío, hay un tiempo, en blanco, en pocas palabras, la persona está desperdiciando, cada segundo de su vida, entonces, si es, si es un tiempo en blanco, es un espacio vacío, que no se puede, que no se percibe, que esté ocupado, y bueno, en ese intervalo de tiempo, se podían hacer tantas cosas, no se considera usado, a ver, si dicen, lugar vacante, te has encontrado ahora, bueno, lugar vacante, se solicita empleado, que es ahorita muy raro eso, pero bueno, más con esta situación, pero lugar vacante, o sea, quiere decir que ese lugar, está vacío, que alguien lo puede llenar, que hay un tiempo en blanco, que alguien puede llenar, ese tiempo en blanco, que no se quiere desperdiciar el tiempo, que la persona, que está diciendo, hay un lugar vacante, o vacantes, en plural, es que se solicita a gente, que no desperdicie el tiempo, si está vacantes, que es un espacio vacío, que alguien puede llenar, que hay un tiempo en blanco, que no se está usando, y que alguien puede usar, si, esto está muy claro, ahora, ahorita lo voy a transpolar, a lo espiritual, y van a ver, que peligroso es, que tú dejes, tu lugar vacante, porque el diablo, no lo piensa dos veces, si alguien, ya lo he dicho, en otras administraciones, si alguien le abre la puerta, al diablo, para pecar tantito, que ese tantito, se vuelve grandote, no hay pecados, grandes y pequeños, todos son iguales, que hay pecados de muerte, eso es otra cosa, y yo ya lo expliqué, en su momento, porque eso está, en la Biblia, pero si alguien, le abre tantito la puerta, el diablo rápido, mete las garras, para que ya, si tú quieres cerrar, no puedas, tú dices, si pecas o no, no peques, no peques, ese es el consejo, guarden, guardémonos en santidad, es tan hermoso, vivir en santidad, no tiene uno problemas, se tienen los problemas, los problemas cotidianos, que hay que resolver cosas, todos los días, pero de ahí, a cosas graves, no pasa nada, entonces, a ver, ese espacio, alguien tiene que usarlo, no ha sido, empleado, ese espacio, y puede llegar a alguien, que sea, un empleado, que llene ese espacio, entonces, siempre pensemos, vivir en santidad, ahora, ese espacio vacío, espacio vacante, puede servir para dos cosas, o es, es, es una silenciosa invitación, a la verdad, quien es Yahshua, para que entre él, por eso él dice, mira que estoy a la puerta, y llamo, eso está en Apocalipsis, búsquenlo, después, o puede ser una invitación, para que entre el mal, pero explico, todos nacemos con Yeser Harah, la inclinación a hacer el mal, y la, el Yeser Hatov, la inclinación a hacer el bien, la realidad en todos, o en la mayoría de las personas, es, más la inclinación, para hacer el mal, que para hacer el bien, de hecho, es un espacio vacante, entonces, todos, cuando nos convertimos a Yahshua, decimos, yo quiero que tú seas mi Señor, he cometido mil errores, te he ofendido, he pecado, perdóname, estamos anunciando, Padre, hay un lugar vacante, tú lo puedes llenar, pero recuerden, si él entra, él no va a permitir, que no, ninguno de nosotros, ni tú ni yo, juguemos con él, él no va a permitir, que tú le llames Señor, si no cumples los mandamientos, igual para mí, es esto, él quiere que guardemos, los mandamientos, las personas que les dicen, Señor, Señor, en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, él va a decir, fuera de aquí, no los conozco, transgresores de la Torah, nunca guardaste mi Shabbat, nunca guardaste mis fiestas, nunca entraste al pacto, no guardaste nada, me dijiste Señor, pero eres un inútil, esa es la realidad, pero qué bueno, que tú ya estás guardando Torah, y todos los nuevecitos, a guardar bien Torah, amigos, amigas, a guardar Torah, entonces, a ver, si se anuncia, espacio, vacante, puede llegar, es una invitación, para el eterno, pero la mayoría ya, ese espacio viene vacante, y entonces, lo va a llenar más, con cosas del mal, de Hazatán, ya su camiseta le reprenda, ahora, escuchen muy bien, voy a repetir esta frase, tres veces, pónganme atención, primero, y después la anotan, ahorita no escriban nada, Elohim, Yahweh, no lo anoten, llena de inmediato, antes que inmediato, lo que se deja vacante, a ver, voy a volver a repetir, ahora sí anótenlo, entonces, le van a entender mejor, Elohim, llena de inmediato, antes que inmediato, porque él es, rapidísimo, lo que se deja vacante, voy a volver a repetir, Elohim, llena de inmediato, y le puedes poner signos de admiración, antes que inmediato, lo que se deja vacante, entonces, si tú le dices, yo ya no quiero nada con Satanás, Yahshua, ya no quiero nada con el pecado, yo me quiero consagrar, él te llena rapidísimo, hermano, rápido, amigo, amiga, te llena rapidísimo, eso es, eso es instantáneo, y hay que cumplir la Torah, lógico, entonces, en ese corazón, de esa persona, en el alma, pues, ya está morando la verdad, quien es Yahshua, Hamashel, es el camino, la verdad y la vida, ya está morando la verdad, por eso, siempre he dicho, pensemos, piensen muy bien, pero muy bien, sí, para los que ya están en santidad, piensen muy bien, si dan un paso atrás, no te lo aconsejo, si tú das medio paso atrás, rápido, ese espacio lo va a llenar Satanás, lugar vacante, dice Satanás, aquí hay un lugar vacante, entra de inmediato, él no pide permiso, él no toca, él es un intruso, él vino para robar, matar y destruir, Yahshua, para que se entienda, los profetas utilizaron así, este tipo de vocabulario, es un caballero, él es el ojín, él es el todopoderoso, mira que estoy a la puerta y llamo, el otro, o sea, Satanás, perdón, ese, este, se mete rápido, ese no pide permiso, es un ladrón, o acaso ladrón, toca y me das permiso de robarte, no, verdad, el eterno, es una manera de hablar, mía, es un caballero, o sea, él es precioso, nadie como él, bendito, Dios como el Señor, mi camoja, doná Yahweh, quien como él, nadie, 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 ahora, por eso, piénsalo muy bien, porque si tú das medio, no un paso, medio paso atrás, ese lugar vacante, sin duda, lo va a llenar Satanás, ahora, quiero hacer una pregunta, ¿qué podría representar, a lo que es más que todo? ¿qué podría representar, a lo que es más que todo? ¿quién es más que todo? Yahshua, ¿alguien lo puede representar? No, por eso las películas de Hollywood, y las, famosas, entre comillas, que da coraje, interpretaciones de Semana Santa, ahí donde va cualquier alcohólico, haciéndola de Cristo, ¿no? O sea, es increíble eso, pero bueno, el ojín es todo, el ojín es todo, atención lo que voy a decir, alguien, puede reemplazar tu lugar, así de rápido, alguien, puede reemplazar tu lugar, así, de inmediato, en la obra del Eterno, en la obra del Eterno, como es la obra del Eterno, y nadie la va a detener, nadie, nadie la va a detener, la restauración, vamos como en un tren, pero a toda velocidad, es un decir, se me vino del tren, ¿verdad? A toda velocidad, y alguien que empiece ahí, a tantearse, a tarantarse con el pecado, y a sentirse orgulloso, o X, Z, o X o Z, el Eterno, reemplaza a esa persona, rápido, no se puede quedar, sin, 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 el que va en la locomotora, o sea, el que va, el conductor, porque ese tren, va, pero a todo lo que va, y lo lleva Yahweh, con su poder, él no va a permitir, que nadie, quiera estorbar, la obra del Todopoderoso, por eso yo dije esto, el ojín, llena de inmediato, antes que inmediato, lo que se deja vacante, rápido, él no necesita de nadie, si él nos usa hermanos, es por su inmensa compasión, no es porque nosotros lo merezcamos, o seamos buenos, el único bueno es él, y si nos usa para su obra, y para su gloria, es porque él es bueno nada más, no porque seamos buenos nosotros, o los grandes predicadores, o los grandes roín, pastores, o consejeros, o saquenín, ancianos, es porque él es bueno, entonces a ver, piénsalo, no peques, la obra, está por terminar, después vamos a hablar, con más calma de eso, ahora, la nada, yo hablaba yo, sobre la nada, en realidad, ¿cómo representarías tú la nada? a ver, si te dijeran, primero, la lámpara, que alguien no conozca, lo que es una lámpara, fíjate que es, puede ser así, tiene un tubo, y aquí hay un foco, ¿qué es un foco? bueno, algo que da luz, para que tú puedas ver, ah, sí, me lo imagino, alguien que no haya visto, una lámpara, nunca en su vida, pero la nada, ¿cómo la representamos? te voy a explicar, lo que es la nada, nada es, la nada, ah, pero explícamelo, porque no te entiendo nada, miren, hasta salió un chiste, es bueno que te rías, ahora, se va a reír, hombre, no seas, tan religioso, bueno, entonces, a ver, explica la nada, o que yo explique la nada, es que no hay nada, no hay sillas, no, 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 pero sillas, se está refiriendo a algún salón, no, es que no hay luz, no, no hay nada, ¿cómo la explicamos? ¿se dan cuenta? La totalidad, sí se puede explicar, Yahshua HaMashiach, Él es el Rey, el Señor de señores, el Todopoderoso, el Creador de la Tierra, el Universo, uf, bendito es Él, y cantidad de textos, de citas de la Biblia, la realidad, miren, quiero decir algo muy profundo, la realidad, así como el perdón, debe ser sin límites, la realidad es sin límites, la irrealidad es el ego, la realidad, solamente Yahshua, Él es real, o sea, me refiero a Emet, la verdad, la vida, ya dije que Emet, si se acuerdan, Aleph, Men, Taf, escribieron, si quitamos la letra Aleph, queda, Met, o Meot, muerte, o muerto, entonces la realidad, debe ser como el perdón, el perdón debe ser, sin límites, debemos perdonar, sin límites, sin límites, entonces, a ver, va a un consejo muy sabio, porque lo saqué de la Biblia, según Yahshua Gamashiach, Kefas le dijo, Señor, Adon, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? No Pedro, hasta setenta veces siete, son cuatrocientas noventa veces, nadie nos va a ofender cuatrocientos noventa veces al día, entonces, a ver, si uno aprende a perdonar, entonces, atención, la realidad, que es eso, infinita, se hace presente, ¿quién es? Yahshua Gamashiach, entonces, es cuando es uno bautizado, en el fuego del bendito Ruajacodis, no es aquel que hace muecas, y que se retuerce, y que empieza a hablar, bibi babá, bubu, no, no, o aquellos que avientan, para que se caigan al piso, ya fuiste bautizado, eso no, es romperle la cabeza a alguien ahí, no, la realidad es infinita, ¿quién es la realidad? La verdad, Yahshua, entonces, el perdón, nuestro perdón debe ser infinito, o sea, siempre debemos perdonar, y entonces, a ver, se pone a la par, es un decir, ¿verdad? Porque es una enseñanza de Yahshua, y es ahí, cuando viene poder, y nos hace fuerte, es el eterno, ya no somos débiles, puede ser que por la edad, ya te vaya doliendo algo, o nos vaya doliendo algo, es normal eso por la edad, pero estamos más fuerte, en el espíritu que nada, aleluya, ahora, desde ahora en adelante, después de esta administración, y miren que estamos en los 40 días, para llegar a Yom Kippur, hoy es día sábado 5 de septiembre, del 2020 gregoriano, entonces, a ver, desde el día de hoy, solo tú vas a poner los límites, que quieras en tu vida, y eso tendrás, no perdona pues, no perdona, entonces, no vas a estar, no vas a estar a la altura, de la realidad, de la verdad, quien es Yahshua, Jamashia, no vas a poder conocer al Eterno, desde ahora, tú vas a elegir, qué camino quieres seguir, entonces, solo los límites, que tú quieras imponer ahora, eso tendrás, el aprendizaje no ha concluido hermano, seguimos aprendiendo todos los días, entonces, ayer yo dije, que aquí está, la ley de la gravedad, sí, la ves, no roe, no la veo, ni yo tampoco, como roe, no la veo, pero se hace presente, ¿cuándo? cuando yo dejo caer, un objeto, ahí se hizo presente, pero está bien, ahora, el perdón, por favor, mucha atención, es como la ley de la gravedad, la ley de la gravedad, es una ley de Yahweh, el perdón, entra dentro de la Torah, que es la ley de Yahweh, la Torah, sí, entonces, a ver, la ley de la gravedad, es súper poderosa, que atrae los objetos, que vienen del espacio, y entran con tal precisión, o sea, con tanta fuerza, así como el asteroide, que en poco tiempo, va a caer, según la Biblia, Apocalipsis, o cuando han ido, o cuando va cayendo, un satélite, ¿verdad? lo atrae, con una fuerza tremenda, bueno, ¿se ve la fuerza de gravedad? ¿la ley de la gravedad? No, ponle ahí en tus apuntes, igual es la ley del perdón, no se ve, no se ve, hasta que necesita, hacerse presente, ¿cómo? cuando ya no te duele, lo que te hicieron, entonces, ese es perdón, y es cuando empiezas, a experimentar fuerza, bendición en tu vida, por eso decía yo, el aprendizaje, no ha concluido, no, yo no sé nada, de la Biblia hermanos, nada, falta muchísimo, por aprender, y de lecciones, que nos da Yahshua, a través de la vida, pero desde luego, viviendo con la Biblia, o sea, viviendo en la Torah, no hemos aprendido nada, falta mucho, entonces decía yo, el aprendizaje, no ha concluido, el perdón, es un medio, invisible, como la ley, de la gravedad, pero tangible, cuando se hace presente, tangible, se puede tocar, el perdón, porque sientes, ya no sientes, ese dolor, en tu corazón, aunque la otra persona, la cual ofendiste, o te ofendió, siga sintiendo, X cosa, tú estás más fuerte, espiritualmente, entonces, el perdón, es un medio, invisible, porque no se trata, de llevar, a ver, no se trata, de llevar una despensa, algo, un alimento, algún hermano, no, 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 eso es un acto, de caridad, eso es por misericordia, por rajem, por compasión, pero, a ver, el perdón, es invisible, no se ve, pero es tan fuerte, como la ley, de la gravedad, que tampoco se ve, entonces, ¿cómo podíamos, definir el perdón? es un medio, invisible, pero tangible, y que solamente, se va a ser visible, por así decirlo, en nuestro ser, cuando hay un intercambio, entre el roja, Codes, de Yahshua, y nosotros, porque entonces, somos gozosos, nos alegramos, bendecimos, por eso, cuando la congregación, estaba abierta, decía, sonríe, aplaude, gózate, pero la mayoría, de la gente, no lo hacía, ¿por qué? porque no había, experimentado, la fuerza, de lo invisible, del perdón, seguían guardando, odio, resentimiento, y malos pensamientos, por eso, no se podía, exaltar, así, con libertad, pero bueno, ya pasamos, a otra época, ahora, ningún, 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 recurso, de aprendizaje, de aprendizaje, va a ser útil, una vez, que se, se alcanza, el objetivo, de aprendizaje, a ver, tú no estuviste, en primero de primaria, cinco años, o al menos, eso creo, si estuviste cinco años, bueno, hubo gente, que si estuvo cinco años, en primero de primaria, es un decir, o en primero de medicina, cinco años, como fósiles ahí, pero la idea, es esta, a ver, ningún, ningún, recurso, de aprendizaje, es útil, una vez, que se alcanza, el objetivo, de aprendizaje, tenemos que dar, otro paso más, por eso dice la Biblia, el que sea santo, santifíquese más, no dice, el que sea santo, quédese así, santifíquese más, entonces, es cuando, por así decirlo, se pasa, de la teoría, a la práctica, yo, pues de hace mucho tiempo, me recibí de médico, sigo estudiando, me sigo actualizando, lógico, fuera de Shabbat, entonces, porque si no sería, sería estancarse, sería estancarse, eso no es correcto, no hay que estancarnos para nada, ahora, la mayoría de la gente, a veces, teme el aprendizaje, teme del aprendizaje, en general, es así, y más, si se trata de la Torah, si se trata de aprender, cómo tomar un cigarro de marihuana, y cómo enrollarlo, y todo eso, la gente está feliz, de saber eso, pero explícales, que te pregunten, cómo se guarda el Shabbat, primero te van a decir, oye, cómo se hace un cigarro de marihuana, eso sí, y lo aprende rápido la gente, o cómo poner, mover la antena, para captar temas, perdón, canales, de pornografía, es increíble, ¿no? O sea, mi pueblo es sabio, para lo malo, dice Yahweh, en el profeta Isaías, nosotros debemos ser sabios, para lo bueno, entonces, cuando se trata de aprender, la mayoría de la gente, sobre todo en la Torah, dice, no, no quiero aprender, pero estamos en una época, donde también la juventud, no quiere aprender nada, ni estudia, ni trabaja, entonces, se ha creado ya, perdón por lo que voy a decir, pero es la verdad, una serie de parásitos, de gente que no sirve para nada, ni se estudia, ni se trabaja, eso no debe de ser, la Torah dice que debemos de estudiar, y que debemos de trabajar, el que no trabaje, que no, eso, que no coma, ahora, vean esto, por favor, escuchen esto, con mucho detenimiento, cuando la persona, no quiere aprender, el diablo, de todas maneras, le va a enseñar, se va a ofrecer, como su maestro, aunque no lo note, aunque diga, no, no, pues yo no quiero aprender Torah, yo no peco, yo soy el gran santo, ya peco de orgullo, estoy en esta iglesia, X o Z, etcétera, pero yo no peco, otra vez peco de orgullo, etcétera, entonces, el diablo, se va a ofrecer, pero rapidito, pero no es que se ofrezca, se mete rápido, como su maestro, y entonces, se mete, para que la persona, no se acerque, al todopoderoso Yahweh, el cual, es el único, que lo puede salvar, explico, un mesiánico, puro, verdadero, que sea Kadosh, todos sus espacios, los tiene llenos, no hay vacantes, no hay vacantes, a ver, el espacio de oración, lo tiene lleno, el espacio de ayunos, durante un mes, por ejemplo, los tiene llenos, el espacio de lectura, de la Biblia, del Tanaj, de los Salmos, etcétera, de la Torah, los tiene llenos, los espacios, de obras, de misericordia, de caridad, de ayudar al otro, al pobre, etcétera, etcétera, los tiene llenos, etcétera, 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 entonces, ¿qué es lo que tiene este santo? Este Kadosh, en él, no hay vacantes, sus espacios, están llenos, al ciento por ciento, al cien por ciento, están llenos, al ciento por ciento, en la, en las cosas, de Yahshua Gamashiach, tanto en el estudio, de la Torah, como en su trabajo, secular, lo que yo decía, yo no me veo, ni en, ni en un consultorio, ni en otro, este, viéndome las uñas así, y como papando moscas, y, tengo este espacio, en blanco, no puedo, no es que esté obsesionado, yo con el trabajo, pero, no puedo, si se trata de tener, un espacio de relajamiento, hay que estar orando, estar platicando, con el abacados, porque si no, Satanás, se mete, rápido, él no pide permiso, recuerden, es un ladrón, ningún ladrón, pide permiso, entonces, en nuestro trabajo secular, a ver, trabajamos, para ganarnos el sustento, que el ojín nos da, tiene que estar lleno, ese espacio, no puede haber lugares, imagínate tu closet, tu armario, tú, vacías unos cajones, o unos espacios, etcétera, porque vas a poner, otras cosas, tal vez compraste, ropa nueva, fuera de Shabbat, lógico, verdad, compraste cosas nuevas, y las quieres poner ahí, o sea, lugares vacantes, casi no, no hay, de hecho, no debe de haber, en un santo, puse ese ejemplo, del closet, pero eso, lo transpolamos, a lo espiritual, tú no puedes hacerlo, del closet, tú puedes, vaciar un cajón, dos cajones, diez cajones, y dejarlos así, hasta que tú, quieras volverlos a llenar, pero en tu alma, tú no puedes hacer eso, si tú vacías algo, tienes que, o sea, no puedes vaciar, si ya estás lleno del Ruajacodis, síguete llenando del Ruajacodis, porque no puedes vaciar algo, que ya te ha dado el Ruajacodis, para dar permiso a Satanás, verdad, eso hacen los insensatos, los pecadores, entonces, cuando no hay una convicción, de la santidad, el diablo, irá llenando, esos espacios, vacantes, llena otro espacio vacante, por ejemplo, decía yo, el K2, el santo, sus tiempos de oración, están llenos, no hay vacantes, tú dejas de orar, en la mañana, ese espacio, sin duda, lo va a llenar Satanás, tú ayunabas, tres veces al mes, tú dejas de ayunar, ese espacio, lo va a utilizar el diablo, tú leías tu Biblia, tres veces al día, sin duda, no lo dudes, dejas de orar, dejas de leer tu Biblia, en la noche, o en la mañana, etcétera, ese espacio, lo va a llenar Satanás, rápido lo llena, así como el eterno, llena de inmediato, pero para bendición, el diablo, se mete, antes hacías obras, de misericordia, ayudabas a los pobres, etcétera, 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 si tú lo dejas de hacer, Satanás se va a meter, no es como el closet, los closet pueden quedar, los armarios pueden quedar, con diez cajones vacíos, no pasa nada, ya después comprarás ropa, etcétera, de Shabbat, y los vas a llenar, pero, pongamos en cuenta el alma, no puede vaciarse, entonces, no dejes espacios vacantes, porque ese es el título del tema, lugar vacante, ahora, todos tus espacios, de tu alma, de tu, en tu trabajo secular, sobre todo en la Torah, todos deben estar, bien llenos, rebosando, el Salmo 23, vamos para el Salmo 23, miren como dice, aquí, en el verso 5, Salmo 23, verso 5, dice así, creo que ya lo tienen, verdad, adresas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, o sea, está llena, casi se derrama de llena, que está, no hay un espacio en la copa, así debe ser nuestra vida, total, que no haya espacios vacantes, si tú vacías, repito, algún espacio del alma, el diablo los va a llenar, ¿cómo, cómo es que los llena, Roe? Los va a llenar, lo primero, con pensamientos, que son, imágenes, que pasarán, a objetos, que pasarán, a acciones, vuelvo a repetir la idea, entonces, si tú vacías espacios en tu alma, el diablo los va a llenar, primero, con imágenes, y todo eso va, o sea, son pensamientos, lógico, lo voy a llenar con pensamientos, imágenes, y se van a convertir en objetos, se van a convertir en acciones, y entonces, acabarás pecando, explico, descuidas tus momentos, tus momentos de oración, que hay que hacer, según Yahshua Gamashia, para resistir toda tentación, oren, para que no caigan en tentación, no dice, oren, para que no tengan tentación, las tentaciones, se van a tener, hasta que nos muramos, o Yahshua venga por nosotros, en el Natsal, pero la idea es esta, si estamos llenos, no pensamos en pecar, no pensamos en pecar, como decía yo ayer, entonces, cuando la gente, una persona que traiga estampitas, de X santos, o lo que tú quieras, de las mil vírgenes, o que tenga, por ejemplo, amuletos de cábala, para el mal de ojo, y ves, es porque tiene espacios vacíos, aunque esté lleno de rezos, todo el día, en el judaísmo, ¿qué necesita? Llenarse del Ruach, de Yahshua, y todos esos amuletos, irán a la basura, de hecho, esos anatemas, hay que quemarlos, entonces, la adoración, que demanda el ojín, es esa, adoradores, en espíritu, y en verdad, dice Yahshua, le dijo a la samaritana, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta ahora, todos los lugares vacíos, que tienes en tu alma, llénalos hoy, comprometete a llenarlos hoy, amado hermano, amada hermana, amigo, amiga, conviértete a Yahshua, a Mashiach, porque si tú te descuidas, el diablo, viene a recibir lo suyo, y, exige, en la liberación, vemos muchas cosas, por ejemplo, ha atendido gente, que era brujo, brujas, santeros, adoradores de la muerte, se tasajeaban, y se bebían su propia sangre, una cosa abominable, abominable, etcétera, etcétera, y al no aguantar, ya la posesión demoníaca, muchos, el eterno, por su inmensa compasión, hace que piden ayuda, entonces, es cuando uno interviene, ahora, la idea es esta, al contarme tantas experiencias, y ver tantas experiencias, lo digo para gloria de Yahshua, Mashiach, entonces, el diablo, viene y exige lo suyo, con el permiso del Todopoderoso, el ejemplo, en Job, el eterno le dio permiso, a Hasatán, y a Yahshua, Mashiach, le reprenda que tocará a Job, en sus posesiones, en su salud, el rápido exigió, rápido, entonces, no empieces a perder, bendiciones, de las que ya tienes, empieza a acumular, bendiciones, cuando estaba abierta, la congregación, yo le decía a un hermano, necesitas algo más, que me bendiga, Roy, perfecto, entonces, yo me ponía a mitad, y con la debida tefila, la oración, le decía, yo te voy a bendecir, en el nombre de Yahshua, Mashiach, si tú te acuerdas, yo ya te bendije, en la fiesta pasada, si Roy, entonces, esa bendición, la has conservado, o pecaste, no, no, me he mantenido bien, perfecto, ahora, esta bendición, acumulala, no la restes, porque si tú empiezas a perder, viene angustia, y destrucción, fijémonos en nosotros mismos, como estamos, lo mejor es servir a Yahweh, y servirle en plenitud, y gozo, o sea, que se nos note el gozo, porque recuerda, el perdón es invisible, pero el gozo, si se debe notar, ahora, atención, y con esto termino, miren, la clave, de todo esto, es, renunciar, a cuanta maldición, por eso siempre insisto, sobre liberación, por eso el libro de liberación, para que, lo pidan, y lo estudien, y lo hagan, por obra, aleluya, porque yo les deseo, mucha bendición a todos, entonces, renunciar, y pedir perdón, una pregunta, y que es el perdón, sino, desechar el ego, exacto, o sea, el perdón es eso, desechar el ego, y así no vas a tener limitaciones, porque, recuerda toda la enseñanza, que ya di desde el principio, el poder limitado, de Yahweh, el eterno, ha perdonado al pueblo, de Israel, 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 pero no es que tenga, el límites, en su perdón, es que el fija, fecha, se dice hasta acá, y por eso va a lanzar, la tribulación, y la gran ira, la gran tribulación, y la ira, que va a ser grande también, entonces tú, lo que debes de hacer ahora, es simplemente, ser, pero no como dicen los libros, de filosofía barata, o de psicología barata, sé tú mismo, haz lo que quieras, etcétera, sé tu Dios, no, 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 ser, pero, en Yahshua Mashiach, y decide ser, un hijo, de Yahshua Mashiach, cierra tu Tanakh, cierren su, su, su Biblia, cierren sus apuntes, hoy no leímos citas, pero fui mencionando varias citas, que ustedes, espero las hayan anotado, para que vayan así estudiando, bendito es el nombre de Yahweh, vamos a agradecerle al Todopoderoso, porque realmente aprendimos hoy, lugar vacante, Roy, su tiempo de oración está lleno, y su tiempo de esto está lleno, y su tiempo de oración está lleno, y quiero más del Ruach Hakodih, de Yahshua Mashiach, porque sé que entonces así, podré servirle mejor, y tú, eso, no es que yo sea la gran cosa, no, yo tengo que poner el ejemplo, y tú, tus espacios de oración están llenos, de lectura de la Biblia, están llenos, o tomas solamente la Biblia en Shabbat, no, tienes que tomarla todos los días, todos los días, Padre Eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, te agradecemos Abba, porque tú hablas únicamente verdad, y llevas esa palabra de verdad, a todas las almas que te buscan, bendito Yahshua Mashiach, gracias Abba, porque apartas de nosotros, falsas creencias, falsas ideas, que antes teníamos, y hoy nos das nada más tu Torah, para poder entenderla, y llevarla por obra, Abba Kadosh, te damos gracias por este tema, así como viviremos, Abba Kadosh, como hemos oído, llevaremos esta enseñanza, en el nombre bendito y poderoso, de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, Amen, Be Amen, Aleluya, bueno, así gozosos, vamos a exaltar con esta jale, que se llama, Kadosh Hu, Kadosh Santo, apartado, lo correcto es Kadosh, esa es la palabra correcta, Yahweh es Kadosh, Kadosh Hu, en la composición, y la música, es de nuestro amado, Agisayas Carrillo Guerrero, todos los derechos, son de parte de nosotros, vamos a exaltar al Eterno, Aleluya, Adiós, Adiós, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Nos vemos en Shabbat.